la Secretaría de la Función Pública afirmó que agotó todas las líneas de investigación para sancionar a las filiales de la empresa Odebrecht. Vamos con Fernando Damián, tiene el reporte completo, Fernando, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Carlos, te saludo con gusto y te comento que efectivamente ya más de tres horas lleva ya la comparecencia de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez, ante comisiones de la Cámara de Diputados, con motivo de la grosa del sexto y último informe del presidente Enrique Peña Nieto. En este contexto, ante los legisladores de todos los partidos políticos, la funcionaria afirmó que la Secretaría de la Función Pública agotó ya todas las líneas de investigación para sancionar a las filiales de la empresa Odebrecht por las irregularidades administrativas en sus contratos con Pemex. La funcionaria negó en ese sentido cualquier omisión de su parte y detalló que hasta hoy existen diez procedimientos administrativos de responsabilidades relacionados con Odebrecht, de los cuales ocho han concluido con sanciones a la propia empresa, a sus representantes legales, y a servidores públicos de Pemex. En ese sentido, Pemex sostuvo que tanto en ese como en otros casos, como los del paso exprés, ya les dio de recursos de Cede Sol y Cedatu por medio de universidades públicas, así como el uso indebido de recursos para la reconstrucción tras los sismos de septiembre de dos mil diecisiete, pues han sido investigaciones a fondo, sin importar el cargo de los funcionarios públicos involucrados, y mucho menos el poder económico de las empresas investigadas. Son básicamente los temas que se han reiterado una y otra vez por parte de los legisladores federales, pero si tú gustas, vamos a ver parte de lo que la funcionaria ha respondido ante las comisiones unidas en esta Cámara de Diputados, Luis Carlos. Por lo cual, no podemos decir que la Secretaría de la Función Pública ha sido omisa en este caso, al contrario, la Secretaría de la Función Pública es el primer país que inhabilita a la empresa constructora sin contar con acuerdo reparatorio. La sanción económica impuesta contra las empresas filiales de la constructora es una sanción histórica, es la sanción más alta que han puesto la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, las acciones de cobro de multas por conducto del SAT implica dos situaciones. A partir de ese momento, cualquier recurso económico que ingrese a las cuentas de la empresa será entregado al gobierno federal, y cualquier au deudo que se tenga con esta será entregada directamente al SAT. Muchas gracias por este reporte, Fernando Damián. Seguimos al pendiente, muy buenas tardes. Buenas tardes.